¿Qué habéis hecho en esta práctica? Hemos programado la cajeta de robótica para un semáforo que indica cuándo tiene que parar los coches y cuándo no. Muy bien. Y hoy me va para el estereo de la pantalla, para los peatones. ¿La pantalla informa entonces a quién? A los peatones. ¿Puedes explicarle un poco más? Cada color. El verde es, pueden pasar los coches y en el letrero aparece que los peatones tienen que pararse. Muy bien. En el amarillo están parados los coches y los peatones también. Y en el rojo los coches tienen que estar parados y en el letrero marca que los peatones pueden pasar. Muy bien.